Amigos, bienvenidos a DH, desarrollo humano. Para mí es un placer, como siempre, poderlo recibir el día de hoy. ¿Y qué creen? Vamos a hablar acerca de otra historia inspiradora de una gran mujer, pero además una mujer que sabe mucho de discapacidad, no solo porque la vive, sino porque trabaja para el tema de la discapacidad y está haciendo cosas increíbles en México. No se vayan, quédense con nosotros. Desarrollo Humano Nuevamente, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Zoulet y como les decía en la entrada, hoy tenemos una invitada muy especial que aprecio muchísimo, quiero muchísimo, admiro muchísimo. Y ella, mira, les digo María Fernanda Fer, señora Valdez, señora Borbolla, le cambio los nombres, pero pues ella sabe que la quiero mucho. Y para mí es un placer tenerla aquí. Ella es originaria de San Luis Potosí, es licenciada en Educación, es empresaria. Además, es una mujer muy emprendedora que prácticamente toda su vida se ha abocado a hacer cosas nuevas, a hacer cosas interesantes, cosas divertidas, que es algo que me encanta de ti, Fer. Bienvenida, te quiero dar las gracias de que estés el día de hoy con nosotros. Mi Gaby, hermosa, gracias por invitarme y extrañarme porque hace mucho no nos veíamos y platicamos. Feliz de estar aquí con ustedes de regreso. Ya sabes que yo siempre tengo algo nuevo, viejo o inventado que decir para compartir con todos ustedes. Entonces, pues muy, muy, muy feliz y contenta de volver a estar aquí contigo en un programa más. Muchas gracias, mi Fer. Pues miren, déjenme contarles que además ella trabaja muy activamente en Teletón, apoya muchísimo y ahora, bueno, hasta ya se nos está haciendo artista la Fer. Participó en un proyecto de Disney Latino que ahorita nos vas a contar. Y bueno, y también estás con la Asociación de Coala. Es que hay muchas cosas que contarnos, Fer, pero a mí me gustaría primero que te conocieran, que nos cuentes quién es María Fernanda Valdés, cómo nació, cómo vivió y cómo llegó rápidamente hasta este punto, ¿no? Bueno, les platico, soy, bueno, como me dijiste, María Fernanda Valdés, conocida en redes sociales por Máfer, normalmente, si no me dicen Fernanda o Fer. Tengo 36, triste es 36, no, ¿en qué momento? Tengo 36 recién cumplidos, estoy casada, tengo 10 años casada y tengo 3 hijos de 8, 7 y 5, los 3 hombres. Bueno, yo soy la segunda de 4 hermanos, nací en una familia tradicional, normal, en donde mi discapacidad nunca fue un impedimento ni una diferencia entre mis hermanos, ¿no? Realmente siempre fue como, fue muy igualitario todo, salvo mis idas a Estados Unidos, para que me checaran el crecimiento del brazo, prótesis, etcétera. ¿Por qué Estados Unidos? Porque aquí no había mucho dónde rascar. Crecí igual que todo el mundo, haciendo deportes, aprendiendo a tocar una guitarra. La verdad, nunca me vi como una persona con discapacidad y hasta podría intentar decirte que tampoco me aceptaba como una porque, pues, no me veía, ¿no? Como una. Hasta que me casé y tuve hijos y entonces el charrasco se me cayó y me cayó la boca de mil maneras en donde te das cuenta que tu discapacidad ya no la vives solamente tú, sino que la vive el resto de tu familia, ¿no? Yo nunca me preocupé por mi familia de nacimiento porque ellos simplemente la vivieron, pero ahora sí me tenía que preocupar por mi propia familia, que eran mis hijos. Entonces, pues, empecé con todo esto, mi Gaby. Oye, Fer, pero cuéntanos qué discapacidad tienes porque prácticamente, pues, no se ve. Y además, si te vemos en Instagram, menos se ve porque contarles que esta mujer sale, pero pintándose, pero haciéndose una coleta, cocinando, andando en bici. Y, bueno, hace la comprobación de que una persona con discapacidad, cuando se lo propone y cuando tiene las ayudas suficientes, porque también es muy importante decirlo, que tú creciste en un entorno que te facilitó todo esto, pues, prácticamente puede llevar una vida regular, ¿no? Realmente sí, mi discapacidad para mí es muy pequeña, es una malformación del lado del brazo derecho. Hay algún hueso que no se me formó, no sé cuál es, nunca sé cuál es. Lo tengo prácticamente del largo de mi otro brazo, si me lo ves, pero no tengo codo, no lo puedo doblar, cosa que me ha impedido utilizar muchos tipos de prótesis. Por el largo, que podríamos decir que es casi igual, pero al mismo tiempo, pues, no tengo codo, ¿no? Entonces, esta malformación te podría decir que es una malformación malformada entre las malformaciones, porque normalmente, pues, tienen hasta el codo, o sea, un poquito arriba, o abajo, o simplemente es la falta de un miembro, o en los dedos. Y la mía es una cosa un poco extraña, entonces, pues, sí, me tocó la malformación de las malformaciones genéticas de los brazos. Oye, Fer, pues, bueno, el tema de tener una discapacidad, que evidentemente no es tan grande como otras discapacidades, pues, sí me gustaría saber cómo la viviste en un entorno que te facilitó muchas cosas, que lamentablemente, y es probable que muchas personas no tengan esa posibilidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esta integración en tu vida? Como te platicaba, bueno, siendo yo la segunda, yo creo que más que el entorno y las facilidades, es lograr, como papás, primero aceptar a una hija con discapacidad, porque mis papás decidieron no hacer nada por mí en la vida, ¿no? O sea, realmente, fuera de sobreprotegerme, creo que me aventaron a lo mejor un poquito de más, y yo creo que fue como lo esencial que me hizo poder lograr desarrollarme como cualquier otra persona, ¿no? Porque si hubieran hecho todo por mí, a lo mejor me hubiera quedado atrás en mi casa, me hubiera quedado con mi mamá, atrás de las faldas de tu mamá, ¿no? Como bien se dice. Y no, realmente, simplemente me aventaron al mundo y me dijeron, tú vas, ¿no? Sin hacerme las cosas. Y se los agradezco enormemente porque hoy en día creo que soy lo que soy por ellos dos y por mis hermanos. Siempre los voy a comentar porque, al final de cuentas, la familia vive la discapacidad, ¿no? No nada más es la persona, sino es la familia entera. No, y qué bueno que mencionas esta importancia de evitar la sobreprotección, Fer, porque la pueden ver en Instagram, que es una mujer que hace de todo, se van a divertir mucho. Síganla para que vea que para ella no hay limitación. De repente la vemos en una bicicleta y de repente se está aventando de no sé dónde y de repente está cocinando. Entonces, vale mucho la pena seguirte, mi querida Fer. Ahora, dime, como mamá, ¿cómo vives esta discapacidad o cómo la viven tus hijos? ¿Cuál ha sido la moraleja como mamá con discapacidad? Fíjate que lo más difícil que he tenido que lograr hacer es aprender a sentir con mis hijos. Como te comentaba con mis papás, mi mamá, y hablo de mi mamá porque la mujer siempre es la que está más pegada a los hijos, me enseñó como a, literal, a tragarme las cosas, ¿no? O sea, era, te dicen, tú no, ¿por qué no tienes un brazo? Tú sal con la cabeza en alto y tú vas. Entonces, de alguna forma rechacé esos sentimientos. ¿Qué pasó con mis hijos? Aprendí a sentir. ¿Por qué? Porque esas caritas y esas miradas me quebraron, literal te lo digo. O sea, entonces, el aprender a sentir y el aceptarme, el reaceptarme como una persona con discapacidad, yo creo que ha sido el mayor, la mayor meta que he tenido durante todo este tiempo que llevo en el proyecto de inclusión. La verdad es que me ha costado mucho, he aprendido, me he caído y he aprendido a sentir simplemente, simplemente el que el llorar no está mal y el que el sentirte mal tampoco, ¿no? Es parte de la vida y parte de nuestras vivencias. Regresamos en un momento, estamos en DH, Sarri Manos, soy Gaby Soble. Gracias por ver el video. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online, lleva tu empresa al siguiente nivel. Amigos, regresamos a Desarrollo Humano y estoy teniendo una interesantísima conversación con mi amiga María Fernanda Valdés. Por favor, véanla, ella está haciendo también, estás en el proyecto de inclusión desde 2019, ¿no? Estamos de inclusión. Cuéntanos rápidamente de eso porque está bien interesante también. Les cuento rapidísimo. Bueno, una tarde de verano, no te quedas, me fui con mis hijos, tenía solamente creo que a Sebastián, a Fernando muy chiquito. Me fui a una fiesta infantil y de una amiga y de pronto me di cuenta que tenía dos niñitas siguiéndome detrás de mí, obviamente viéndome el brazo, ¿no? Y después vi que se fueron con su mamá y las cayó, así de, ¿sabes? Así ya sabes las caras que les hacen. Y entonces fueron por otra amiga y regresaron. Y luego, así fueron y vinieron hasta que se me juntaron entre siete y diez niñas. Las siete y diez niñas venían atrás de mí donde eran de toda la fiesta. Yo cargaba a un bebé, cargaba al otro, me iba con los niños, me sentaba en un lado para que nos dejaran de molestar. Y las niñas, pues entre cuchicheos, risas y asombros, no me dejaban hasta el grado que me tuve que ir. No, obviamente, no por la incomodidad de mis hijos, sino por incomodidad propia. Y me partió el alma el saber que mis hijos se pudieran dar cuenta que frente al mundo yo soy tan diferente, ¿no? Porque para ellos claramente no lo soy. Entonces, esa noche me partí fuertemente con mi esposo y me dijo, pues tienes que hacer, solo tú sabes qué hacer al respecto y tienes que hacer algo. Escribió un libro, no sé qué, y yo súper cerrada, dije, no hay forma, yo no me voy a exponer. No me voy a poner el ojo de huracán. Me hice uso de las redes sociales y yo tengo 500 seguidores que voy a hacer en mi Instagram, nadie me conoce. Y entonces subí un video pintándome las uñas y tuve muy buena respuesta. Y entonces me empezaron a alentar y me empezaron a decir, oye, ve, háblanos, platícanos, ¿cómo es tu vida? Entonces, gracias al impulso de Marichelo Fuente, que le escribí y le conté del proyecto, me impulsó con un video que me pidió explicando quién era yo, soy Fernanda Valencia, les puedo decir, etc. Y para el día siguiente, pues me había subido casi a 3.000 seguidores, ¿no? Y de ahí, pues esa historia, amiga Vita, te conocí a ti, llegué al Teletón, he hecho series, he modelado. Todo, obviamente, relacionado a la inclusión y el que veamos que, diríamos en inglés, que la representación importa, ¿no? El que vean que habemos personas en el mundo con discapacidad perfectamente imperfectas y que somos realmente igual de felices que muchas. Bueno, y me encanta la energía que transmites, Fer, me encanta lo activa que eres siempre en esas charlas que teníamos antes y que seguramente tendremos posteriormente, ya les estaremos hablando acerca de este proyecto que ya tenemos de hace varios años, mi querida Feri. Y tenemos que hacer urgentemente, hablando de mujeres con discapacidad, es impresionante la fortaleza que tienes e insisto, la actividad continua que permanece en tu vida, integrando a tu esposo, integrando a tus hijos, integrando a todos, ¿no? Y ahora en este proyecto que tienes en México con la Asociación de Londres de Koala, que está divino, la verdad, yo no lo conocía aún teniendo 30 años en el tema de discapacidad, no tenía la menor idea que existía este proyecto y me ha encantado. Entonces, empiézame a contar de esto porque las conversaciones contigo se me van con agua, entonces tenemos un ratito, una vez para que nos cuentes de esto, de las prótesis suaves que me parecen increíbles, me parecen revolucionadas. Pues como tú sabes, yo tengo mucho tiempo sin usar una prótesis, creo que me la quité a los 12 años, las prótesis mecánicas, las que todo el mundo conocemos, ¿no? Las que son de gancho, que simulan la mano, y prometí nunca más en mi vida volver a utilizar hasta que, por medio de las redes, obviamente, por medio de asociaciones y publicaciones, llegué a esta chava que se llama Nicole, en donde ya tenía una asociación que se llamaba I Am Possible Foundation, Soy Posible, y ella a la vez trabajaba en Koala. Koala se desarrolló súper poquito antes del, ¿cómo se llama? De la pandemia, justamente para hacerle una prótesis, ingenieros querían hacer prótesis, ¿no? Las que todos vemos, tipo Iron Man, casi creo que sales volando sola y etcétera. Conocieron a una persona que tuvo amputación cuádruple, o sea, las dos piernas y los dos brazos, y él le dijo, dejen de querer inventarme cosas innecesarias, caras e incómodas. Yo lo único que quiero es poder tener una prótesis que me sirva y que realmente pueda manejar. Dos, que no tenga que rogar por dinero para poder cambiármela porque son súper caras y que no se me descomponga continuamente. Entonces, de ahí sale la idea de Koala, que los venden como si fueran zapatos, las venden y las donan, porque obviamente hay gente que las compra, las que pueden comprarla, y gente que nos dedicamos a buscar personas que las necesiten. Realmente son como zapatos, a mí me sirvieron. Ahorita están hechas para personas que tienen hasta aquí, o sea, un poquito abajo del codo. Te lo repito, a mí me sirvieron. Y es como un guante, vilmente, que te pones un arnés y le vas cambiando diferentes herramientas, ¿no? Como tú has visto, mi herramienta para andar en bici, entonces es como un ganchito así que me ayuda. Y aparte me simula el tamaño perfecto de mis dos brazos para no tener que ir como agachada. La más chica que tengo, que me ayuda a agarrar cosas muy delgadas, que es con la que le corto el pelo a los niños. Ya ves que en pandemia, pues nadie iba ni a cortarse el pelo. Entonces, agarro el cepillo y con la otra, pues le echo el tijerazo, ¿no? Entonces, la verdad es que son prótesis que no necesitas terapia para aprender a utilizarlas. O sea, en cuanto te las pones, las empiezas a utilizar, no se te descomponen, no te lastiman, porque, ah, como lastiman las prótesis. Son bastante accesibles en cuanto al precio. O sea, una mecánica, estamos hablando de que una mecánica te puede llegar a costar de 50 mil pesos para arriba. Y estas van de los 20 mil pesos para abajo, ¿no? Entonces, realmente, pues el cambio es mucho. Y la prótesis no nada más viene, es así, viene el guante con dos herramientas. Y si ves que no te sirve una, pues hablas a Koala y te la cambian para que pruebes otra, ¿no? Y lo más padre de todo es que cada herramienta se llama dependiendo el nombre de la persona que lo pidió. Por ejemplo, la chavita que yo conocí, que se llama Nicole, quería una para hacer yoga y se llama la Nicole Tool. Entonces, es la de hacer yoga. Entonces, está increíble, está padrísimo. No, está increíble y además están construyendo continuamente, innovando para las necesidades de cada persona. Eso me encanta. Bueno, amigos, vamos a un corte comercial rapidísimo. Como se los dije, se nos va como el agua estas conversaciones con Fer, pero regresamos en un momentito. Por favor, no se vayan, regresamos. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. IDC Online.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva a tu empresa al siguiente nivel. Regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Zoula y estoy platicando con Marifer Valdés. Marifer, cuéntame, esto de Koala me encanta por muchas razones. Obviamente por la accesibilidad a que la gente tenga una prótesis. Pero además se me hace una prótesis amigable, ¿sabes? O sea, porque las prótesis, como bien decías, suelen ser como muy impresionantes, muy pesadas, muy rudas, muy caras, muy, muy, muy. Y yo veo en tus videos que prácticamente agarras dos velcros, te lo pones, te lo quitas, o sea, de la cosa más fácil en este mundo. Está súper sencilla de utilizar, de verdad es que vilmente es un velcro, es como si te pusieras un zapato de velcro, literal, no tiene más ciencia. Y lo más padre es que no tienes que utilizarlo todo el día para poder utilizarlo, cosa que la mayoría de las personas que no tenemos un brazo, que nacemos con él sin un brazo o que de alguna forma adquieren la discapacidad, se dan cuenta que muchas veces utilizar tu brazo directamente y sentir las cosas es mucho más funcional, ¿no? Bueno, hay cosas que obviamente pues te facilitan la vida, como ya voy a tocar la batería por primera vez, porque nunca he podido tocar la batería, entonces me voy a echar, mi esposo toca la batería, no tiene ahorita, porque se la vendí hace mucho tiempo, pero ya se la voy a regresar porque ya puedo tocarla, entonces voy a tocar la batería por primera vez, ahorita me voy a parar, me voy a aprender a parar de cabeza, tampoco cosa que nunca he podido hacer en mi vida. No sé si logré, échame una redondilla alguna vez, vamos a intentarlo, cosa que también toda la vida como que fue algo que siempre quise hacer y nunca lo logré. Y bueno, ahorita pues ya me viste con la bici, que estoy fascinada porque me dolía mucho la espalda, me cansaba mucho el ir tan chueca, entonces ahorita con la prótesis, bueno, estoy fascinada, el patín del diablo, como me agarro de aquí, se acababa rojo vivo, ¿sabes? O sea, de poder agarrarte y ahorita no, bueno, ando como niña chiquita con juguete nuevo y aparte me las dejaron para que las probara y las promocionara, obviamente, ¿no? Entonces, literal, literal, me la vivo inventando, ya agarré un lápiz con este brazo y me puse la mano en un papel, bueno, estoy viendo que no logré hacer durante mis 36 años de vida y estoy regresándome a hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que son súper buenas, ¿sabes qué me gusta? Que la gente que no tiene, que no puede regresar a los centros constantemente, a terapias, no tienes que hacerlo, se lavan en casa, se lavan a mano, a máquina, como quieras, las metes y las lavas y punto, las secas al sol, o sea, de verdad que son súper amigables, son económicas, me encantaría y estoy, mi proyecto es que llegue hasta el lugar más recóndito de México y poder donar estas prótesis y no nada más a niños, ¿no? Porque siempre nos centramos nada más en niños, en niños, adolescentes y adultos. Y adultos mayores también. Adultos mayores. No, eso está increíble y qué bueno que tengamos este espacio para platicarlo y que la gente lo conozca y que vaya de voz en voz, que existen este tipo de herramientas, este tipo de prótesis, que pues te cambian la vida, o sea, tú misma lo dices, estoy haciendo lo que muchos años no hice, voy a experimentar y seguramente, Fer, vas a inventar algún mexican tool o algo así para hacer, a ti ya te conozco, seguramente se te ocurrirá algo por ahí. Algo estaremos inventando, todavía no hay ninguna herramienta bajo mi nombre porque apenas estoy experimentando las que ya están. Fer, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus planes en los próximos meses? Inspíranos, por favor. ¿Qué sigue? Meterme, de verdad, ahorita estoy luchando por meterme en todos los DIFs estatales, municipales, presentando el proyecto de DIF en DIF para ver quién quiere entrar con nosotros. Y no estoy pidiendo que me paguen por completo, o sea, que lo donen, pero sí que nos ayuden a buscar a personas que lo necesitan. Eso es lo que estoy buscando ahorita, personas que necesitan estas prótesis para poder donarlas y a la vez apadrinar, ¿no? Estoy buscando personas que les interese apadrinar a una persona. No es un gasto enorme, se pagan un mes, probablemente hay pagos. Entonces, bueno, mi mayor proyecto ahorita es escuela y mi otro proyecto son los talleres vivenciales en las escuelas, que si Dios quiere y empezamos a implementar el próximo año escolar, si Dios quiere para que yo pueda ir y empezar a hablar con las escuelas durante todo el semestre que entra, presentarles el proyecto en donde sensibilizamos vivencialmente a los niños de primera o sexto de primaria. Por lo pronto aquí es Luis Potosí, esperemos que pronto en todo México. No, seguramente así será y la verdad es que también es muy importante hacer este trabajo de campo con la gente. Si bien Teletón hizo un trabajo fundamental para tener conciencia de que existían tantos millones de personas con discapacidad en México, nos sigue faltando eso, Fer, nos sigue faltando el ver a una Fer, el ver a otras personas que salen a la calle y que dicen oye, existimos, participamos, queremos estar incluidos, tenemos el derecho de estar incluidos y me gusta mucho esta parte que siempre estás buscando. Pero cuéntame, antes de que nos vayamos, porque ya nos quedan dos minutitos nada más, para las personas que están interesadas en apoyar el proyecto de Coala, más o menos como cuánto se necesita o se requiere para poder apadrinar una de estas prótesis. Más o menos entre 15 mil y 20 mil pesos, o sea, más o menos lo dividimos 5 mil pesos a la semana durante un mes con posibilidades grandes, ¿verdad? El que no tenga posibilidades y siquiera diferir un poquito más, se puede diferir. Si eres un padrino, va entre 15 y 20 mil pesos. Si lo quieres comprar para uso personal, es de 14 mil 700. ¿Por qué es más caro el apadrinaje? Porque nos ayudas a apadrinar a uno más, ¿sabes? O sea, siempre es como uno y tantito más. Entonces, es como la forma en la que estamos trabajando un poco para poder, pues, llegar a gente. Ahorita ya tenemos aquí en San Luis, uno, dos, como unas cinco niños, seis niños que lo están utilizando, mismos de los que estamos buscando, obviamente, padrinos. Y, pues, a darle. Quien quiera participar, quien quiera ser parte de, quien quiera padrinar, quien tenga a alguien que la necesite, pues, bienvenido. Y ya saben, en mi Instagram contesto luego, luego. Muchas gracias, Fer. Un abrazo grande. Y, amigos, pues, nos tenemos que ir y nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en Desarrollo Humano y soy Gaby Zaurila. Desarrollo Humano